mis deseos a tu Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad próspero año y Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad próspero año y Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad ¡Feliz Navidad! ¿Ya mandaste a tu papá? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! I wanna wish you a Merry Christmas ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!